Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Carlos Selva. Diputados, ¿se podrían correr Carmona, Indetti? Señor Presidente, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, en lo particular ha habido temas muy importantes, pero en este caso particular me quiero referir a un proyecto que está como punto de fundamentación, a un proyecto que está en la Comisión de Transporte, que no se trató, que marca y tiene que ver con los horarios pico de los peajes, una trampa que se utilizó y con la concomitancia del Gobierno Nacional, se pasó de lo que eran dos horas vespertinas y dos horas matutinas a ocho horas por día y pareciera que este Congreso no lo ha medido la dimensión de impacto que tiene sobre el quehacer diario de cada uno de los trabajadores de la Argentina que tiene que transitar por ese tipo de rutas. O sea, hoy, de las horas útiles de la jornada laboral, que uno podría llegar a estimar en 12, ocho tienen horario pico. Lamentablemente este proyecto quedó en la Comisión de Transporte, no fue tratado, pero me quiero referir específicamente a lo que nos ha pasado en el corredor de la Ruta Nacional número 5. Una de las horas consideradas por el Estado Nacional como la hora más importante, la hora vial más importante, realmente los que vivimos en el oeste aplaudimos el paso de la eliminación de la rotonda, el puente de Luján, todo eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en el marco de ubicar las cosas en su lugar y en su tiempo y sus consecuencias, los mercedinos, empezamos esta autopista, Mercedes Luján, que son 33 kilómetros, se empezó a construir en el año 1991. Mejor dicho, en el 91 se pusieron las cabinas de peaje. Los mercedinos y todo el oeste pagaban 3 dólares con 60, después 3 con 30, 2 con 80, 2 con 70, 2 con 30, 2 con 10, hasta el momento que se terminó la concesión. Circunstancia esta del año 2003. Quien le habla había sido recién electo intendente en septiembre del año 2003 y en octubre del 2003 justamente se terminaba la concesión. Fue la quinta movilización que cortamos la ruta, siendo con todos los vecinos de Mercedes por el atropello que habíamos recibido, y logramos en ese momento un acuerdo firmado en ese momento por el OCOVI, que era un ente autárquico, no pertenecía a Vialidad como en el caso actual. Firmamos un acuerdo donde se reconocían los mercedinos que había, ya se hacía 15 años que veníamos pagando peaje sin tener un solo beneficio, con un promedio de muerte muy importante, lamentablemente, de esos 30 kilómetros. Firmamos un beneficio que hacía que los mercedinos, originalmente pagábamos 25 centavos, y hace ya varios años, era hasta oneroso para la empresa los 25 centavos, emitir un ticket por los 25 centavos. Así que hace más de 6 años creo que estábamos en ese mismo acuerdo, los mercedinos pasábamos por el peaje de la Ruta Nacional número 5, a la altura del corredor de Oliveira, sin pagar peaje, porque el acuerdo era hasta que se terminara la autopista. Cambió la concesión, señor Presidente, hace poco tiempo. Fue uno de los anuncios dentro del régimen de los PPP, una empresa nueva, concesionaria, se hizo cargo. Esa empresa, sin ningún tipo de aviso previo, subió el 66% el costo del peaje, y eliminó los beneficios a partir del día de ayer para todos los mercedinos. Por lo tanto, decimos esto, el grado de desprotección, la falta de contacto que tenía originalmente lo COVID con los municipios, pero todo el oeste se ha visto perjudicado por este aumento, pero particularmente los mercedinos, además de todo haber perdido su beneficio. Así que la cuestión de privilegio, señor Presidente, es dirigida a Vialidad Nacional para que a través de lo COVID interfiera a una posición que hasta tanto, porque la autopista no está terminada, esto también lo quiero decir, no hay nadie en el oeste que tenga vía alternativa, los mercedinos, por nuestra relación comercial e institucional con Luján, es diario el pasaje, no tenemos ningún tipo de beneficios en este caso, y no tenemos ruta alternativa. Así que la moción de privilegio, señor Presidente, es dirigida a Vialidad Nacional para que a través de lo COVID interponga un recurso para que no se cambie el estatus quo que los mercedinos particularmente teníamos como beneficio en el peaje de Olivera, así denominado. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.